Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la ves al viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios, este sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar al mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la ves al viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa, cuando me das amor a darte un dolor Voy a viajar al mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la ves al viento la secará Quiero llevarla siempre en mis recuerdos, para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa, cuando me das amor a darte un dolor La, 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 la... La, 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 la